Ahí están chicos, ahí están Pero bueno Lávaro, ¿cómo estamos señorito? Chavales, hoy nuestra misión es hacerle stream sniping a Claudia y a su novio Lávaro Que técnicamente no es su novia, pero que le va a decir que es su novia ahora O no entiendo nada, yo es que a Claudia no la entiendo ¿Qué pasa princesa? Pero bueno Y por eso chicos, nuestra misión es Robarle la novia a Lávaro Y este vídeo es bastante especial ya que al contrario Y ya sabéis que yo hago stream sniping desde otra cuenta con el anónimo Y al final del vídeo ellos descubren de que soy yo Pero no, en este vídeo van a descubrir que soy yo en el momento número uno Bueno Lávaro, ¿qué tal el otro día con lo que pasó con Arta? Pues la verdad que estoy muy mosqueado de esto Y no quiero que me hables mucho de la verdad Pero lo guapo de este vídeo es que ahora mismo yo les voy copiando todas las skins que van llegando con algunas sorpresas Es decir, ellos ahora mismo creo que van con la banana Pues yo voy con la banana de traje free ya veréis que en la siguiente partida Vamos a hacer una cosa bastante, bastante, bastante más extraña y más elaborada de mente Y ya sabéis a veces que las personas que hacen los vídeos son un poco cortas de mente Pero nosotros, mafia rusos, somos los mejores Así que suscribiros al canal, utilizar el código Arta y 10.000 likes en este vídeo Incluso reviviendo al país sin salir de su parte Pero que cantas, ¿qué cantas? La canción de Arta Pero tío, incluso tiene una canción en el Arta, tío Pues claro que tiene una canción ¿Por qué están cantando mi país? O sea, ¿os traes cuenta de que Claudia constantemente alávaro le dice cosas de mí? Es decir, imaginaros que Claudia está enamorada de mí O sea, esto sería una película de Hollywood ya Vale, vamos a tirarles una granada De plan de aviso Uno Vale, una para ahí Una para allá Y otra la vamos a tirar por ahí Me ha de disparar Seguro que será Arta, tío Tío, puede dejar de asociar cualquier cosa que pase en el mundo con Arta En plan El lábaro tiene miedo de que yo venga Voy a buscarlo Vale, venga Pero vamos a ir amigables, ¿vale? ¿Van a hacer team conmigo? Hijo, ¿dónde estás? Hijo Al hijo Ay, no Le he echado a mi hijo 106 al hijo Chavales, chavales Pero no iban a ser amigables conmigo No iban a ser amigables conmigo ¿Qué está pasando aquí? La banana Tiene que escaparse La banana escapatoria Corre Arta Creo que están enfrente, chicos Sí, sí, sí ¡Prixion! No ¡Woo! ¡Woo! ¡Es nuestro hijo! ¡Es nuestro hijo! ¿Cómo es su hijo? Toma, hijo Por el daño que he usado Toma No me lo creo Me están dando un botiquín Sí, yo tengo un botiquín Toma Vamos a hacer el nada a las 13-14, chicos Coged los botiquines, por favor También me ha encontrado este ¿Quién es? ¿Lábaro? ¿O Claudia? No, a mí no me hagáis Por favor, no me hagáis absolutamente nada ¿Pero qué es mi hijo? ¿Cómo va a ser Arta? Claro que es Arta Se llama Arta, mi hijo Chicos Creo que han descubierto Que yo soy su hijo Ahora mismo ¿Hay que coger un coche? Vale, cojamos un coche, chicos Cojamos un coche Vale, 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 vale Lo tengo planeado Lo tengo planeado Lo tengo planeado Hay que secuestrarla Hay que secuestrar a Claudia Hay que secuestrar a Claudia, chicos Lábaro, lábaro, lábaro Creo que me está secuestrando, eh Lábaro, lábaro Que me está secuestrando Está detrás mía, chicos Está detrás mía Persecución ¡Esto es un secuestro! ¡Manos arriba! Lábaro, ven, corre Lábaro Estoy viendo lo más rápido posible Para alcanzarle Vale, chicos Hay que hacer un pequeño derrape Hay que hacer un pequeño derrape, chicos Y tirarlo al mar ¿Pequeño derrape? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Claudia? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma todas las armas Toma, toma, toma Ahí está Lo está pillando Claudia Eres muy inteligente Ahora para la casa ¡Vamos, Claudia, a la casa! ¡A la casa, hija de mi vida! Te lo juro O estamos trolleando a Lábaro O es que ella es la mejor actriz del mundo Quieta, 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 quieta ¡No! Pero escapa de allí Que estoy en un picar Pero se pone en el medio De tu día Vale, chicos Claudia está aquí No sé dónde está Lábaro, chicos Tengo que pillar el compre Y tengo que matarlo Vale, chicos Tengo que ir a por él Tengo que ir a por él Y después a matar a Claudia Vale, está aquí, chicos Está aquí, está aquí, está aquí ¿Vale, nueve? Toma, chavalín ¿Quiere ser un chavalín? ¡Tómalo! ¡Tómalo en tu cabeza! ¡A por él! ¿Estás encerrado, amigo? ¿Estás encerrado? ¡Muerto! ¡A tu casa! ¡En tu casa, cero! No me lo creo No me lo creo ¡Ha ganado mi hijo! ¡Ni se te ocurra! ¿Qué lleva el anónimo? ¡Qué llevaba el anónimo, chicos! ¡Es un anónimo! ¿Cómo? ¡Lábaro, lábaro! ¡Vamos al hotel! Pero es nuestro hotel, ¿no? ¿Cómo que nuestro hotel? ¿De la luna de miel? Básicamente, ahora mismo Lábaro y Claudia Están en un hotel Sí, sí En un hotel de luna de miel O sea, literalmente Están diciendo eso Pero todavía no estamos pasados Pronto nos haremos Eso sí no me caso con Arta ¡Vamos, chavales! Ahora mismo Estoy con la cuenta de Andréita La chica Un poquito rarita Se podría decir Pero aquí no pasa nada Tío, Arta, Arta, Arta Era el puto Arta, tío Y otra vez Están hablando De mí saltando En una colchoneta ¡Tirín! Desde que te pedí salir y tal Está pesado No sé qué Aquí debajo las cosas Que hacemos La, la, la De loco es tu obsesión Por Arta Igual te gusta Arta Lábaro, ¿te gusta Arta? No me gusta Arta Me gustas tú Lábaro, eres el novio de Arta Es que no me gustas, tío No Últimamente como que Desde que empezó a salir con Claudia Y empecé a gastarle todo Bromas Está como súper obsesionado Conmigo ¿No os dais cuenta? En plan Que es como que Es súper raro, ¿sabes? Muchas gracias, Lábaro De nada Pero Arta seguro Que me habría dado minis Arta me hubiera dado minis Arta no sé qué Arta me hubiera dado Pero ¿por qué me repites? Es que ya te caigo más Te puedes caer No, tú me caes bien Obviamente Genial Pero Larta, tío ¿Puedes dejar ya de hablar de él? Buah, chicos Me acabo de silenciar Creo que a este paso Se va a salir Lábaro De la llamada O sea, madre mía El ruso revienta al país Sin salir de su cuarto Vale, soy lamentable ¡No! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí, chicos? ¿Quieres que voy a ir contigo? Sí Pero antes puedo hacer una cosa ¿El qué? Mira Le ha puesto un silla ¿Le ha visto el gato? ¿Qué está haciendo el gato? De 1 al 10 Como de 1, Sarta Un 9 ¿Cómo como 9? No, no es un 9 De 1 al 10 Como de 1, Sábado Un 6 ¿Cómo que un 6? A mí me sale un 10 Es que de verdad, tío Vale, están en la casa Donde estaba yo antes ¿Qué? ¿Por qué estoy susurrando? Pues no lo sé ¡Está pegando! Sí, tío Seguro que es el Arta ¡Ay! La que vio en mi tío, chaval La que vio en mi tío Pero seguro que es el Arta, tío Qué asco ¡Perfecto! Vamos a por ellos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Puede muerto en Claudia! ¡Perfecto! Lavaro, no me has protegido ¿Cómo que te ha matado? Ven, ven Baja conmigo ¡A ver, tío, Lavaro! ¡Lo vas a salvar! ¡Lo vas a salvar! ¡Pues no! ¡No puede ser! Me acaba de matar Un anónimo, tío ¿Pero qué es esto? Voy a coger tu tarjeta Y voy a revivirte Porque no me lo creo Me estoy reiniciando, chicos Moriré si hace falta Mira, toma Un minuto Y... Gracias Toma también esto No me lo creo ¡Muerto! 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 No puede ser No Vente, vida Vente, vida Vente, vida ¡Muera! ¡Qué asco! Yo quería ser amigo de alguien Anónimo otra vez, tío Pero bueno Nueva partida Nuevas aventuras Que no es para Nuevas aventuras Pero juntos, ¿no? Hombre ¿Cómo no? Sin ti No puedo Pero igual sería mejor Que yo me fuera a jugar Duos con Arte Y tú con otra chica, ¿no? Tío Que te calles con el puto Arta, tío Vale Necesito saber quién es ese ¿Es Claudia o no? Da igual Me da igual que sea Claudia o no Vale, perfecto Lávaro, lávaro, lávaro Acabo de pillar muy fuerte, la verdad Acabo de pillar No he pillado más fuerte en mi vida Es que quieres que te diga Me has tocado que mi prima Me has tocado que mi prima Un árbol va a secuestrar a un reno Hola, amigo No, tío Al Arta Te voy Pero, Al Arta ¿A qué le escribes este mensaje? ¿Y qué pasa? Que le escriba Al Arta Pero que me van a matar ¡Oh, Dios! ¡Hostia! Es que está a los dos ¡Hostia! Es que está a los dos Dejadme ser tan tóxico, por favor No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Chicos, no sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho ¡Ah! No me creo que sea Arta No me lo creo Es el puto Arta, tío Va a pillar No sé cómo lo estoy haciendo No sé cómo lo estoy haciendo Vale, tranquila, chicos Tranquila, tranquila ¿Lo está reviviendo? Toma, no está guay Está guay Bueno, yo también estaba guay La verdad Te voy a rescatar Y te voy a proteger Vale Vale Bueno, la verdad que mucho Lo hemos protegido Lávaro, tío Malísimo Vale, ya está Vamos a matar ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Lávaro, lávaro ¿What? Menudo escopetazo que se ha llevado Y ahora sí que sí Tío Arta Con lo bien que estaba yendo todo Vienes a joderlo, tío Es que qué asco das Os reto a un combate Os reto Pam, pam Os reto a un combate, amigos Voy a retar a un puto PvP, tío Y le voy a reventar los sesos, tío Veremos quién son Lavarito, lavarito ¿Cómo estás, bebesito? ¿Qué haces aquí el puto Arta, Claudia? ¿Le has invitado tú a un PvP? ¿Qué me estás contando? Lavarito, que me he enterado Me he enterado que Claudia me ha acabado de invitar para echarte un PvP, ¿no? Claro, si quieres que te revienta a ti, tío ¿Pero por qué siempre dices esto, tío? Si al final nunca acaba reventando absolutamente nadie Mira, en el siguiente vídeo Si la gente le gusta mucho Vamos a hacer retos Y el que gane, o sea, si yo gano Tú dejas a Claudia ¿Te parece bien? Vale No sé qué te voy a matar ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Puto tonto, Arta, tío ¿Qué haces tirándome? No te quites a mi novio, eh ¡Venga, Claudia! ¡Tu novio va a morir! ¡Pam, pam! Se hace así, se hace así, se hace así Y bajo y no me puede matar ¡Venga, crack! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Ahhh! ¡Hostia, es tú! Que soy de mando, ¿eh, Arta? Soy de mando Y el único bueno que soy yo También soy yo Arta, tío, vete a jugar a la guardería ¡A tu casa, ladrito! ¡Woo! No me lo creería No me lo creería yo O sea, literalmente no distinguía en ninguna ronda Porque los dos vais con la misma skin Pero los dos son igual de malos ¡Woo! ¡Voy a por vosotros! ¿Sois peores? De verdad, sois más malos, tío Que salvador raya Que salvador raya Nadie, tráete, está recordando un meme Es harta de 2014, por lo menos No, no pasa nada Los memes de 2014 son mejores que tú Oye, Ruso, te voy a matar a Pico ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees en serio que me vas a matar tú a Pico? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Claro, tío, si el de inglés es la mejor, tío, del mundo ¡Mierda! ¡Eres una rata! Labarito, entonces ¿Tú contemplas seguir tu relación con Claudia? Claro, tío Yo quiero seguir con ella ¿Qué te piensas? Quiero seguir con ella Pero a lo mejor la gente que está viendo este vídeo No quiere que sigáis juntos Claudia, ¿tú quieres? Pues claro que quiero ¡Ay, qué parejita más mona! ¿Y por qué nos cantamos un cumpleaños feliz Mientras que os mato a los dos? ¡Claudia! ¡Pam! Tu Fortnite se apaga ahora mismo ¿Cómo? ¿Qué haces tú? ¡Lávaro! ¿Pero qué has hecho, tío? ¡Qué cojones! Es mía ¿Cómo que es tu día, tío? ¿Harta? ¿Pero qué dices? Voy a inventarte cosas ¿Se me ha salido de juego? Que no me deja meterme Harta, 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 harta Bruta, has pasado ¡Gracias! ¡Gracias!